¡No sé la verdad cómo llamaros, ya que estamos tan unidos, ya que estamos tan teniendo juntos, que realmente somos como familia. Estamos aquí otra vez disfrutando de un momento bonito como es una copa la cual no teníamos. Es un día especial para todos, sabemos cómo Sevilla Atlético ha ascendido a... Bueno, hay una cosa más, yo los dejo con... Bueno, pues a ver que es un día especial y que quizás el protagonismo es para ellos. ¡Viva Sevilla! ¡Viva!